Bueno, en otro tema le menciono que ya empezaron las peregrinaciones a San Judas Tadeo. Hoy por la tarde se tuvo una peregrinación a las 4, también una misa a las 5 de la tarde. Mañana también sería a la misma hora a las 4 de la tarde y la misa a las 5. El sábado de igual forma a las 4 de la tarde la peregrinación en las calles de ahí de la misma colonia donde está la iglesia edificada a este santo, ahí en la colonia Lomas. Y pues sería la misa a las 5 de la tarde. El domingo ya estarían también realizando una misa a las 5 de la tarde a las 7, una peregrinación hacia el centro de la ciudad y que va a iniciar ahí mismo en la iglesia de San Judas y va a culminar hasta, bueno, para llegar ahí a las 10 de la noche que es cuando se va a tener una misa y la velación y las mañanitas a este santo. Y el próximo lunes, 28 de octubre, se tenía o se tiene contemplado, mejor dicho, una misa para las 5 de la tarde. Todo este fin de semana, le digo, para la fiesta patronal de San Judas Tadeo.